Seguro que su cara sí os suena. Hoy me desplazo a la radio porque nos espera Lucía Gil para subirse a mi trampolín y responder a todas vuestras preguntas. Lucía, ¿qué tal? Que estabas grabando una entrevista de radio. Sí, ¿qué tal? Pero aquí estoy, con vosotros ya. Ya teníamos ganas de que pasaras por aquí, por mi trampolín. Aquí estoy, preparadísima ya. Que estás a tope de proyectos, ¿no? Sí, con tu cara me suena, con la llamada, con la nueva canción Seré. Porque estoy agotadísima, pero muy contenta de estar así. Que sepas que hemos recibido muchísimas preguntas a través de las redes sociales que ahora mismo te voy a trasladar. Así que si estás dispuesta a subirte a mi trampolín y saltar desde él, vamos a ello. Pues me tiro, salto, vámonos. Pues vamos con la primera pregunta. ¿Qué significa Lana para ti y que ha supuesto ser la actriz protagonista de una serie juvenil como es Yo quisiera? Y lo pregunta Beita desde Cádiz. Pues Lana es un regalo, porque es un personaje muy especial. Es una chica súper buena, que tiene de verdad un corazón como muy sencillo y está siempre dispuesta a dar lo mejor de ella. Es bloguera de moda y además se enamora muchísimo. Y es un regalo porque además canta y las canciones de la serie las hemos compuesto nosotros. Desde Madrid, una pregunta divertida. Alejo Férez, ¿alguna vez has apagado la luz para cotillear al vecino? Por supuesto, todo el mundo ha hecho eso. Incluso yo tenía cuando era más pequeña unos prismáticos así chiquititos en casa y los he usado más de una vez. Sí, lo que pasa es que me cortaba mucho. Tres, puedes decir que eres una chica Disney. ¿Qué recuerdas de esa etapa? Y lo pregunta Betty Rowe por Twitter. Pues recuerdo cosas muy bonitas, porque era muy pequeña y era como cuando empezaba. Entonces, todo lo que recuerdo es bueno. Hice un montón de cosas con ellos. Hice videoclips, grabé series. Me dieron la oportunidad de hacer un montón de cosas. Así que lo recuerdo todo con muchísimo cariño. ¿Alguna anécdota divertida que te haya pasado? ¿Alguna anécdota? Bueno, yo os voy a contar una cosa que me hacía muchísima ilusión de estar en Disney y que terminé haciendo, que es lo del Mickey este. Que hacen así como con una varita. Bueno, hacer eso era ser lo más en Disney. Yo me acuerdo cuando lo hacíamos que era como, bien, nos han dejado hacer el Mickey. ¿Crees que la religión es importante? Lo pregunta YouTuber Flow por Facebook. Pues mira, esta es una pregunta como muy personal y que cada uno contesta lo que piensa. Yo creo que lo que es importante, ante todo, es respetar a la gente. Y respetar cualquier creencia, cualquier pensamiento y cualquier religión. Creo que eso es lo importante. 5. Brow35, por Instagram. ¿Con quién no cantarías nunca? Ay, madre mía. Pues mira, no te voy a decir nombre porque no se me viene ahora a la cabeza algo, pero creo que con algún cantante de reggaetón súper machista, de estos que tienen letras como muy feas, paso. Y hablando de cantar, Nuri Alonso de Alicante comenta que este año cumple tres años con su chico y pide que le regales un trocito de la canción que tú decidas. Ay, madre mía. Vale, ¿qué le cantamos? Lo que más te guste. Bueno, le puedo cantar un trocito de la mía nueva. ¿No? Aunque sea. Porque seré la luz que a casa te acompañe, la canción que cantas y no te vendaré. Como un verano lejos de aquí, como un beso en París, seré todo esto y más por ti. ¡Bravo! Hemos llegado a la pregunta número 7 y esta pregunta la hacen seguidores de Déjate de Historias Televisión. Y en este caso es Pilar Sanz. ¿Quieres saber algún secretillo jamás contado de cómo estás viviendo? Tu cara me suena. ¿Algún secretillo jamás contado? Madre mía. ¿Dónde os lo estáis metiendo? Pues nos lo estamos pasando todos súper, 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 súper bien, de verdad. Hay un montón de anécdotas, sobre todo en maquillaje y en peluquería, porque no sabe la gente la de horas que echamos caracterizándonos, ¿no? El momento de ponernos barba, de repente de vernos como un chico con narices, cuando tienen los personajes las narices mucho más grandes, las pelucas. Bueno, ahí sí que hay anécdotas para contar y cosas divertidas. Así que que se miren los vídeos de maquillaje, que tenemos siempre un vídeo como de maquillaje y ahí van a encontrar muchas cosas. ¿Qué dificultades te encuentras a la hora de meterte en personajes, por ejemplo, de chico? Que es una cosa que siempre me he preguntado yo. Pues mira, además me tocó de chico hacer a Nicky Jam, que canta reggaetón, y a ver cómo bailas tú un reggaetón haciendo de chico siendo una chica. Porque a mí se me iba así como el culillo todo el rato, ¿sabes? Entonces era complicado, pero bueno, al final quedó como muy de chico. ¿Te costó? Me costó, me costó. Me costó seguir así como la métrica además de la canción, hacerla como en serio, con esa voz así como de ultratumba que tiene Nicky Jam. Y encima, pues eso, bailar como un chico. Y con barba y calva estaba también, bueno, estaba feísima, pero... Alexia Viral por Twitter. ¿A qué chico guapo y famoso no te importaría hacerle la pedicura? Pues a ver, a Cristiano Ronaldo, que a este no le suele gustar a todo el mundo, pero a mí me mola a Cristiano Ronaldo. Mira, es guapo y famoso. Y seguro que ya tiene los pies bastante bien, así que... Solo sería un brillito... Claro, un brillito así rápido y ya. En las últimas semanas te has acostumbrado a imitar a otros artistas, pero hablando de imitaciones, ¿sueles comprar todo de marca o eres más de imitaciones? Lo pregunta Vinila 34, de Badalona. Pues la verdad es que no soy tampoco mucho de marcas, fíjate, pero ni de marcas ni de imitaciones. Yo qué sé, si es que compro lo que me gusta y lo que veo que más o menos, pues no me parece un robo, ¿no? Que a mí eso me fastidia mucho. Cuando veo algo que digo, pues esto me lo venden en un chino y es igual. Y encima me están aquí, me tengo que gastar tanto por esto, paso, ¿no? Y si no, pues que me lo regalen. O sea, que eres una chica auténtica. Yo creo que sí, yo compro un poco lo que me gusta y en tiendas normales y bueno, de vez en cuando hay que darse un caprichito si de verdad te apetece, porque no pasa nada tampoco, cada uno que se gaste lo que tiene en lo que quiera, pero no me apasionan las marcas, no necesito comprar marcas ni, no sé, ni me siento mejor. Pues Lucía, esta pregunta te la va a hacer Mago de Voz que estuvo por aquí hace un par de semanas, así que si estás preparada para mirar la tablet y saber lo que te van a preguntar, vamos a ello. Me da miedo, ¿eh? Pero... Somos Mago de Voz, somos Zeta y Carritos. Y esta es la pregunta para el 12 más 1 del trampolín. Exactamente. Allá va. Procede. Bueno, ¿cómo te quedaste o qué cara pusiste cuando un día que te llamaron para hacer una entrevista de trabajo, pues al ir para allá metiste el pie en un charco y hasta la pantorrilla? Pues eso, ¿qué cara pusiste y cómo se te quedó el cuerpo? ¿Cómo te siento? No, 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 no. Creo que estoy además como súper segura. No. Y si te pasara, ¿qué harías? Pues mira, yo con eso no soy nada... No sé, no me influye demasiado, así que yo seguiría para adelante a mi entrevista y hacerlo lo mejor que pudiera. Eso es. Y con todo el barro decir, pues aquí estoy yo, ¿verdad? Aquí estoy yo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Albert Sánchez. Indica varios nombres para que digas un adjetivo para cada uno de ellos. Vale. Teresa Raval. Jolín, es que no te puedo decir solo una cosa. Es que la quiero un montón, porque empecé con ella. Pues di varios. No sé, ayúdame tú también. Bueno, no te voy a decir adjetivos, te voy a decir palabras así a lo que me venga, ¿no? Son mis comienzos. Es una persona maravillosa. Ya está, con eso lo resumo. Con eso lo resumo, ¿verdad? Pues es perfecto. Sí. Christian Sánchez. Compañero genial. Las Kardashian. Es complicado decir solo una palabra. Las Kardashian. No tengo palabras con las Kardashian. No sé, no las sigo mucho, ¿eh? Pero, no sé, es como un poco parafernalia, ¿no? Ellas tienen mucha parafernalia. No sé cómo describírtelas tampoco, pero bueno. No sé, no las sigo yo demasiado a las Kardashian. Sin palabras. Sin palabras. Lo que has dicho es estupendo. Sin palabras. Donald Trump. Uy, uy, uy. Terreno complicado y... Buf, no me mola. No me mola Donald Trump. No me mola. Sin palabras también. Me quedo sin palabras. Imanel Fuentes. Divertidísimo. Es divertido, es también súper majo, alegre, compañero. Todo lo bueno también. Para Manel, todo lo bueno. Pregunta número 12. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser famosa? Y lo quiero saber, Colti19, de Madrid. Sí. Lo mejor, que te regalan muchas cosas, que conoces a mucha gente muy guay, que trabajas en lo que te gusta al final. Bueno, en realidad no tiene que ver con ser famoso, sino con trabajar en lo que te gusta. O sea, me refiero, ser famoso no tiene que ver con ser cantante ni ser actor. Hay actores y cantantes que no son famosos y que trabajan en lo que realmente les gusta. Y gente que es famosa y que no es absolutamente nada, en realidad. Solo es famosa. Entonces, lo mejor yo creo que es que conoces a gente muy guay, que te lo pasas muy bien, que consigues muchas cosas a veces que siendo una persona anónima no consigues. Y lo peor que a veces cuesta distinguir entre personas guays y personas no guays. Lo que te decía antes, conoces a gente muy guay, pero a gente que tampoco lo es tanto. Entonces, tienes que ser listo y saber un poco distinguir. Y luego, pues, ¿algo malo más de ser famoso? Bueno, quizá cuando vas con mucha gente, ¿no? Que se tiene que acostumbrar tu entorno también a que te conozcan. Pero el mío lo lleva muy bien, eso es cierto, que lo tienen como muy interiorizado y nunca les ha molestado. Así que, por mi parte, tampoco es tan malo porque no les molesta. Pues Lucía, ahora sí, ahora hemos llegado a la pregunta 12 más 1, a la pregunta trampolín. Y es que queremos saberlo todo sobre todos esos proyectos que estás haciendo que no paras. Pues mira, estoy con la recta final de Tu cara me suena, que estamos ya en los programas finales y nos da mucha pena que se termine porque nos llevamos todos los compañeros súper bien y es una pena. Pero bueno, quedan todavía programas y queda mucho Tu cara me suena por delante. Estoy también con La llamada en el teatro en Madrid, con el musical, que es súper divertido y animo a todo el mundo que no lo haya visto a que venga porque, bueno, que se vea la peli, que se vea el musical y que se vea todo porque no se lo pueden perder. Y estoy ahí interpretando a Susana Romero. Luego está Yo Quisiera, que se está emitiendo todos los días en Divinity a la una y cuarto y mi proyecto musical, mi nueva canción, que es Seré, que habéis escuchado un trocito, pero que os animo a ver el videoclip en YouTube, que está todo y está en todas las plataformas por si la queréis conseguir. Pues recuerda a todos tus fans, ¿dónde lo pueden ver? Pues lo pueden ver en YouTube, lo tienen en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas digitales. Bueno, que bien me vendo, que bien me vendo. Que lo busquen y lo van a encontrar seguro, Seré. Pues Lucía, la verdad es que hemos acabado, ha sido una entrevista súper amena y yo quiero acompañarte a tu segunda entrevista de Radio del Día. Vale, genial, pues vente conmigo. ¿Me dejas estar presente? Hombre, por supuesto, claro que sí. Pues venga, vamos para allá. Porque seré la luz que a casa te acompañe La canción que cantas y no te ve nadie Como un verano lejos de aquí Como un beso en París Seré todo esto y más por ti Un beso en París Gracias por ver el video.